Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento Techo de escuela primaria se derrumba en el coli en Zapopan hay un lesionado Estamos en la escuela primaria Benito Juárez donde reportaban el colapso de una edificación donde había trabajadores sepultados a nuestra arriba nos encontramos solamente con un lesionado un trabajador, no hay menores lesionados y se trata lo que es un área de usos múltiples que estaban dándole mantenimiento en la parte central lo que es el monteno lo que es el techo, colapsa por el peso que tiene el mismo, el propio techo Enrique Ochoa Reza presidente nacional del PRI señaló que no se detendrá la lucha por la transparencia y el combate a la corrupción La comisión sesionará para conocer el caso de Veracruz donde han sido señalados el gobernador del estado y distintos funcionarios y en consecuencia con ello se tomará la definición de la comisión el día lunes por la tarde esa es la definición que tiene la comisión pero lo que establece nuestros documentos básicos es que puede haber sanciones que van desde hasta la suspensión de los derechos políticos de los militantes saludos esa información se hará de conocimiento público en ese momento Se llevó con éxito el cuarto medio maratón Estamos Contigo Nuestra Causa es México en las instalaciones de la base aérea Es nuestro cuarto medio maratón y ahora festejando los 50 años del plan DN-3 como usted vio ya inició la carrera mucha gente participa tanto civiles como militares y también familias es algo que queremos mayor participación de nuestras familias y la familia en esta ocasión de aquí de Guadalajara Bienvenidos a Guadalajara Felicidades Fueron inscritos 1.225 corredores pero se van agregando gente en el momento llega pero nuestra cifra fueron 1.225 corredores Atlas vence con contundencia a Rayados de Monterrey con un marcador de 3 por 1 Chivas vence 1 por 0 al Veracruz con gol del avión Calderón Pérez se va preparando Pérez metió el centro a la pelota al segundo palo ¿Quién es el primero? ¡Chivas! ¡Ándale! ¡Gol! América vence 2 por 1 a Pumas en el debut de la Volpe ¡Gol! ¡Gol de la América! Chicharito marca triplete y le da el triunfo al Bayer Leverkusen Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com Comprometidos con la verdad Manténgase informado en nuestras redes sociales todo el día todos los días de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo ¡Gol de la América!